Hola, me llamo Sandra y vengo a presentar el diario de Ana Frank, que está ambientado entre los años 1942 y 1944, relatando cómo la protagonista vivió la Segunda Guerra Mundial, cuando Gilder ordenó capturar y encerrar en campos de concentración a todo aquel que estaba en contra de la dictadura con el fin de torturar y asesinar. La pequeña fue de 13 años que vivió exterior de su puñeletra mientras estaba encerrada en el escondite de la empresa de su padre, en la que el escondite se encontraba junto con su familia y otras personas, haciendo un total de ocho inquilinos. Aquellas personas tenían un sentimiento en común, y es que vivían atemorizadas día a día por ser descubiertos. Este libro fue llevado a la gran pantalla en 1959. Personalmente recomiendo leer el primer libro y después ver la película. Y es que sin duda, Ana Frank se ha ganado la efectividad de millones de personas por todo lo que tuvo que vivir durante aquellos horribles años. Es por ello que considero que todos deberíamos tener constancia de esta historia. ¡Gracias!